Si un dios se hubiese hecho hombre por mí, le llamaría excluyendo a todos los demás. Habría entre él y yo algo así como un lazo de sangre. Y no tendría vida suficiente para demostrarle mi agradecimiento. Pero, ¿qué dios sería lo suficientemente loco para eso? ¿Qué dios sería lo suficientemente loco para eso? Gracias. 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 Gracias.